Huele como a Splash. Sí, sí, lo sientes, lo sientes. Claro, es que tú eres Klaus. Por favor. Pero el otro apellido, ¿cómo es? Rastab, qué vicio. Es un poquito más fino que el tú. Poquito, bastante. Como le hacían los mexicanos, se volaron los caballos del establo, doña Elizondo. Y de pronto... No, marica, era una... Todas las hijas eran más arrechas, se comieron a todos los del establo, a todos esos muchachos. La escena de Cajma fue literal sobre pajita. ¿De qué pajita hablamos? Te acostabas. Hágale, hágale fresca, hágale fresca. Estoy reviviendo capítulos. Michelle tenía una tanguita. Una narizón. ¿Por qué dijiste una tanguita? ¿Qué quieres decir de ese... De ese Michelito, de ese... No, 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 porque... ¿Era Brown? ¿Era Brown? A los... ¿Era Brown? ¿He pasado? ¿Qué puedes decir de ese podcast? Gracias por ver el video